Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te vine para ti y te perdí Por no besarte cuando muere Aún en veces son las nubes Y el sol no quiere salir Por no saber aprovechar el tiempo Y por la falta de atención Mi corazón un día te pido está bueno Este amor no me ha dado freno Y vacío se frena y me volto Que costa y que no pongo a nadie Pues seguro y entiendo mi amor Debí abrazarte despacio Y apretarte más fuerte Regalarte un te amo Con un beso en la frente Pero fui un egoísta Y hace mil tiempo en perderte Debí robarte la mano Pues sube que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me mueves de vida Y ahora me mueves de vida De mi saber que perdía De mi saber que perdía De mi saber que engordía De mi saber que perdía que perdía Pero fui un egoísta Y ahora me mueves de vida No gasté mi tiempo en perderte Debería tomarte la mano Presumir que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me vuelves perdida De mi saber que perdía De mi saber que perdía De mi saber que el egoísta Eso, eso Bueno, bueno Cintura Cintura, cintura, cintura Félix Y échale Ella no se enamora Ella no se enamora A donde está el sol Tengo esta muchachona Me fiaba en la guardia Cuando no se venaba Porque andaba murido Y no pasaba nada Y ahora que estaba buena Y se puso a morgar Llegaron a sus vidas Y empezaron a jicar el moho Y a la cinturita Ay, qué rica que está Se le viola La quiero enamorar Y cuando estaba carajo Me dijo así nomás Mejor tómate el palo Sucio entero hasta el final Ella no se enamora Ella no se enamora Le gusta más detrás Le gusta salir de todo Ella no se enamora Ella no se enamora Siempre anda suerte Y grita Tunga, tunga, tunga A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Ella no se enamora Ella no se enamora Ella no se enamora Le gusta la red Le gusta salir de todo Ella no se enamora Ella no se enamora A donde está el que se va a chupar esta noche ¡ONSA! 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 ¡Vamos!